La Alcaldía Municipal de Tejutla, en conjunto con la Asociación de Municipios Cayahuanca, USAID, Asociaciones Trifinio y Conmigrantes, desarrolló el primer festival cultural denominado Tejutla La Que Brilla, con el objetivo de apoyar a los habitantes emprendedores de dicho municipio para prevenir y frenar la migración. Con esta iniciativa, el Edil de Tejutla expresa la importancia de este tipo de actividades por parte de entidades gubernamentales y no gubernamentales, haciendo énfasis que la migración no es la única forma de salir adelante. Además, en dicho festival se dio la oportunidad a personas emprendedoras de comercializar y dar a conocer sus productos o servicios, asimismo no podía faltar el talento artístico de los diferentes participantes que llenaron el lugar con mucho regocijo. Asimismo, el Edil de Agua Caliente, quien es el presidente de la Asociación de Municipios Cayahuanca, expresa sus agradecimientos a las instituciones que están dando su apoyo para frenar la migración irregular. Con este tipo de iniciativa, se espera generar conciencia a la población del municipio y asimismo fomentar el desarrollo y el crecimiento del comercio local. Con imágenes de Leonardo Cardoza, este es un informe de Kevin Hércules para CN Noticias.